El origen, evolución, historias, juglares y toda la magia del vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad, serán el tesoro del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. Aquí se resguardará la esencia de esta expresión musical. Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, la Casa del Vallenato. Ya tengo mi casa, en Valle del Parque.